¿Qué pasa de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video bastante épico, así que vale la pena que lo vean completo Ya que vamos a hablar sobre 5 decks que no les recomiendo absolutamente para nada Que se armen en estos momentos Simplemente yo no se los recomendaría porque son decks que están baneados Que van a ser baneados y que la verdad su consistencia y su efectividad no es tan buena Si los comparamos con su costo Es decir, mazos que son altamente o medianamente costosos Y para lo que te ofrecen en estos momentos o cuando se aplique la banlist Existirán mejores opciones Así que vamos con la intro y comencemos Y bien chicos, el primer deck que yo no les recomiendo que se armen en estos momentos Para mi es una pésima elección crear el mazo Luna Luz desde cero Primero, porque el mazo no es meta, es medianamente competitivo Y segundo, porque tiene 3 cartas limitadas Primero, Marta Amarilla de la Luna Luz Pájaro Esmeralda de la Luna Luz Y tercero, el Zorro Carmesí de la Luna Luz Además, en la banlist no le van a liberar absolutamente nada Con eso teníamos una pequeña esperanza de que en la banlist Konami les liberara algo Y en la siguiente minicaja viniera soporte para Luna Luz Desafortunadamente no les van a liberar nada Y a pesar de que en la siguiente minibox venga soporte Yo veo muy complicado que las Luna Luz se vuelvan en una opción muy poderosa Sin embargo, ojito Si es que viene todo el soporte que le falta O el 80% del soporte que le falta a Luna Luz En la siguiente minicaja Quizá pueden hacer algo Pero de eso a que se vuelvan meta tier 1 o tier 2 Lo dudo bastante simplemente por el hecho de las cartas que tiene limitadas Y yo la verdad no recomiendo un mazo que tenga más de dos cartas limitadas Así que por eso el primer D que yo no les recomiendo Es este mazo Luna Luz A pesar de que es relativamente barato Porque solo necesitas abrir dos cajas y subir de nivel a Celina El siguiente D que yo tampoco les recomiendo armar en estos momentos Es el mazo DVD Si bien no es el mazo más caro en la historia de Yu-Gi-Oh! Dwellings Es un mazo que no es barato Necesitas tres vueltas de una minicaja Una a dos estructuras Sobre todo para obtener las dos o tres copias De el contrato oscuro con la puerta Necesitas también dar una vuelta y media a una caja grande Como lo es Cross Dimension Subir de nivel obviamente a Declan También necesitas Bueno algunas Staples ya melamente opcionales Y el deck extra Necesitas subir de nivel a Declan El pack fotónico El Giga Entrenador que es obligatorio Que viene en otra caja grande Honestamente para lo caro que es el deck No te da los resultados esperados Y no malinterpreten mis palabras No pongan palabras que yo no dije Este mazo es un mazo bueno Bastante bueno Sin embargo Como lo dije con la Luna Luz Un mazo que tiene más de dos cartas limitadas Yo jamás lo voy a recomendar Es muy difícil A menos que de verdad el mazo esté increíblemente roto Pero no es el caso de los DDD Porque tiene no dos Tiene tres cartas limitadas Que es el Limo Tomás el Sabio Y van a liberar el Kepler Pero van a limitar el contrato Entonces son tres cartas Que la verdad hacen que el mazo DDD Pierda consistencia Una vez que le liberen alguna carta Si liberan una carta de los DDD Seguramente ya se pueda hablar De que DDD es una gran opción De momento no Y además le queda bastante soporte al mazo DDD Así que habrá que esperar Si Konami quiere hacer algo con el DDD Pero mientras tanto Yo no te recomiendo Este mazo DDD Tercer de que Tampoco te recomiendo A pesar de que en estos momentos Se encuentre activo El evento de Yugo Es el mazo Speedroid Mejor conocido como Skillroid Y es precisamente donde viene Mi negativa por armar este deck Este mazo no se le llama Skillroid Nada más porque si Es porque la habilidad le ayuda muchísimo Y como ustedes ya saben Con la Banliss La habilidad pasará a ser empeorada un poco Y no solo eso Sino que además ya va a tener Dos cartas limitadas a dos copias Tanto Fuki Modoshi Cornetero Y el Yoyo Doble Y si bien al mazo Speedroid Le llegaron dos nuevas cartas Con el evento de Yugo Tanto la Sorpresa de Choque Como el Velocisivo Que hay que ser honesto Son buenos cartones para el deck Me parece que no va a seguir Siendo un deck meta A pesar de que Este mazo lo veo compitiendo Un poco más que los dos mazos anteriores Me parece que no le va a alcanzar Para seguir siendo meta Además es un mazo con dos cartas limitadas Yo jamás 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 armaría un mazo Que tenga cartas limitadas Es muy difícil armarlo Y también es muy difícil recomendarlo Porque les digo no solo son las cartas Sino es la habilidad La que también van a tocar Entonces yo no les recomiendo Speedroid A pesar de que es un mazo barato Porque la mayoría de cartas Se consiguen de una minicaja Que es Wings of Clarence Y por su pollo subiendo De nivel al buen Yugo Y también en el evento de Yugo Algunas cartas como El dragometa de Alta Velocirro Aunque eso si No te lo recomiendo para nada Penúltimo deck Que tampoco les voy a recomendar Que se creen en estos momentos Es el mazo Orkust Ahora me voy a explicar El mazo Orkust puro Para mi no va a valer ya la pena En estos momentos Porque ya tiene cartas limitadas a 1 Como lo es el Babel Orkustrado Tiene cartas limitadas a 2 O tendrá cartas limitadas a 2 Como el caballero de pesadilla Orkust Y cartas limitadas a 3 Tanto el horror del Arpa Orkust Como el reciclador de chatarra Además tiene otra carta ya Limitada a 1 Que es la liberación Orkustrada Yo en estos momentos No me haría el mazo Orkust Puro Porque necesitas Doble Dingirsu Y doble Galatea El día de ayer en el directo Me preguntaban Oye Tionaren Ya le di una vuelta A la caja de Solfrid Lightning Ya tengo un Dingirsu Tengo una Galatea Y tengo todo lo demás Incluso tengo un Arpa Vale la pena Seguir abriendo la caja Por más Arpas Honestamente no Mejor arma Mazos Con los cuales El Orkust Se complemente O Los Mazos Sean La combinación Entre por ejemplo Gandora y Orkust Puedes armar Otro Mazo Más oscuro Orkust Es decir Combinaciones Que pueden ir mejor Que el Mazo Orkust puro Entonces yo Para buscar en estos momentos Doble Galatea Y doble Dingirsu Me lo pensaría Pero una y una copia Para versiones combinadas Está muy bien Me parece que la versión Con Gandora Será en estos momentos La versión más fuerte De Orkust Entonces por ese motivo Porque ya tiene Cinco cartas limitadas Bueno Aunque el reciclador De chatarra No es como tal Una carta del arquetipo También está limitada A tres Para la versión pura Yo esta versión Ya no te la recomiendo Yo creo que va a seguir Siendo bastante jugable Va a seguir teniendo Sus combos Sus jugadas Pero la consistencia Que tenía Se va a reducir Bastante Ahora ya no vas a decir Bueno Tengo otra arpa En el deck O tengo triple recicladora En el deck Es fácil que lo robe No Ahora ya sabes Que solo tienes un arpa Si por alguna extraña razón Desaparece el juego Como por ejemplo Con la habilidad Mente de la plana O si el rival Te roba el arpa O si la tienes acoplada A alguno de tus Dingirsu Pues ya sabes Que el arpa No vas a contar Con más copias de ella Y por eso Te recomiendo Mejor versiones Combinadas Donde Orkust Se utiliza más Como un motor Que como un deck En general Así que Orkust puro Es un mazo Que yo No te recomiendo Para nada Y por último El quinto mazo Que tampoco Te voy a recomendar A pesar de que La banlist Le tocó Algunas cartas Tanto para bien Como para mal Es el mazo Mekknight Seguramente Muchas personas En cuanto vieron Que a los Mekknight Le iban a pasar El cielo azul A dos E iban a limitar Eclipse Indigo A dos Pensaron Uff Va a regresar El Mekknight Seguramente Es buen momento Para armar este deck Sin embargo Déjame decirte Que para nada Lo es Porque vas a necesitar Tres copias Del Púrpura Y para ello Necesitas darle Tres vueltas A una caja grande En este caso Braver Victory Yo honestamente No te lo recomiendo Porque además de eso Necesitas un buen Extra deck No solo necesitas Al Mek Caballero Lucero del Alba Necesitas también A Fenix Unicornio También Tupac Fotónico En este caso Dingirzu Y este mazo Si depende un poco Más de Staples Que en este caso Yo juego Libro de la Luna Ciclón del Cosmos Calis Prohibido Algunas cartas Son fáciles de conseguir Como la Estrella Amarilla Abraham O el mismo Secreto del Legado Mundial Que es el Cambiacartas Pero darle Tres vueltas A un mazo Con cuatro cartas Tocadas Que es el Púrpura El Cielo Azul El Secreto del Legado Mundial Y en unos días El Mek Caballero Eclipse Índigo Yo honestamente No lo haría Además Tiene otras Cartas tocadas Que obviamente No se pueden jugar Por tema de limitaciones Como lo es La Memoria del Legado Mundial Y Los Susurros Del Legado Mundial Por eso Yo no te recomiendo Mekknight Va a seguir siendo Una buena combinación Mekknight Cruzadia Y Mekknight Resonador Pero como tal El mazo puro Pasa lo mismo Que con Orcus Como tal Recomendarte el mazo puro Me cuesta mucho trabajo Por la cantidad De cartas Limitadas Que tiene Pero combinado Utilizándolo Como motor Ahí si cambia la cosa Si en algún futuro Cercano Konami llega A liberar La Memoria O el Púrpura Ahí si Yo te diría Ve por Mekknight Pero de momento No te lo recomiendo Con este presupuesto Te puedes armar Mazos como Héroes Que te va a ir mejor Incluso te puedes armar Mazos más baratos Como los Rocket O como las Trickstar Que te van a ir Mil veces mejor Que mazos como Orcus Y que mazos como Mekknight Así que chicos Estas son Mis 5 No recomendaciones Porque definitivamente Yo no me armaría Ninguno de estos mazos Obviamente Si ya los tienes Los puedes acoplar Para jugar Los post banlist Pero armarlos Desde cero En estos momentos Me parece Una pésima elección Sobre todo Porque el meta Va a ir evolucionando Y seguramente Estos mazos Que no te estoy recomendando Cuando empiece El siguiente año Ya ni siquiera Los veremos En el competitivo Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Si es así ya saben Me apoyan muchísimo Dejando su like No olviden compartirlo Y suscribanse al canal Para no perderse Ninguna novedad Relacionada a Yu-Gi-Oh Dwellings Y sin nada más Que decir por el momento Me despido Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima